Que andas como el sol de la mañana Y en el eco de tus alas se despierta la ilusión Andas con tu tiempo de alegrías Me contagias tus manías, me desarmas la razón Y hablo de ti con todos en la calle Y oculto aquel detalle que no puedo decir Y estoy aquí cantando noche y día Canciones en mi vida que escribo para ti Y estoy aquí cantando noche y día Canciones en mi vida que escribo para ti Siento que atrapada por tu risa Se me ocurre una caricia Que devuelves con amor Miras como iluminando el beso Que demoras en mi pecho Y me vuelve la ilusión Y hablo de ti con todos en la calle Y oculto aquel detalle que no puedo decir Y estoy aquí cantando noche y día Canciones en mi vida que escribo para ti Y estoy aquí cantando noche y día Canciones en mi vida que escribo para ti Y estoy aquí cantando noche y día Canciones en mi vida que escribo para ti Y estoy aquí cantando noche y día Canciones en mi vida que escribo para ti Canciones en mi vida que escribo para ti Canciones en mi vida que escribo para ti